Rock and Sex continúa en Día de Rock Colombia y ahora con Pipe de Superlitio, ¿cómo estás? Bienvenido a Rock and Sex. No, muy contento, muy contento de participar de este evento de bandas colombianas y de este público maravilloso que nos recibió increíble. ¿Qué hacen ustedes para calentar aparte del calor del público? ¿Cómo calienta Superlitio? Pues ya como llevamos mucho tiempo, nosotros yo creo que calentamos hablando. Hablando de lo que nos gusta, de música, de estudios, de instrumentos. O sea, somos unos nerds en ese sentido. Bueno, ¿y cuál fue la más Rock and Sex, la canción más Rock and Sex de hoy aquí en Día de Rock Colombia? Viernes otra vez, creo yo. Yeah. Y si yo te pregunto, ¿cuáles son las frases de repente sucias que a veces ustedes utilizan en tarima? ¿Cuál podría ser? ¿Frases sucias? Sí, para decirle al público ahí. ¿Para decirle al público? Oye, me corchaste, dalo bien. ¿Me corché? Me corchaste. ¿Algún pedazo de una canción, tal vez? Bueno, no sé, nosotros en Viernes otra vez siempre decimos que levanten una mano y que la... o sea, que con toda, que la metan toda. Eso. Eso. Y si yo te pregunto, ¿cuál es la posición sexual de Super Litio en tarima? ¿Cuál sería? Reverse Cowboy. Por favor. No, mentira. Reverse Cowgirl sería, ¿no? Sí. Por favor, envíale un saludo a toda la gente que ve Rock and Sex y que siga a Super Litio. Un saludo a todos los que les gusta la banda, los que escuchan la banda y los que están ahí conectados con el rock colombiano de parte de Super Litio. Gracias.